Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludos amigos restamador como siempre, con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en esto que es el noticiero de No Puedes Jugar Boxeo, y dicho esto, nos vamos rápidamente con las noticias de No Puedes Jugar Boxeo, que están calientitas. Jordén y su gas, ojo, está en peligro de perder el cinturón de peso Walter, mientras continúan los problemas en la Asociación Mundial de Boxeo. Y es que Jordén y su gas, recordarán, quiere enfrentar literalmente a Earl Spence Junior, esto después de firmar un contrato de unificación. El problema de Ugas es que el campeón de la FIB y el Consejo Mundial de Boxeo tiene en mente estar en el torneo que pretende hacer la Asociación Mundial de Boxeo. A ver, error tras error, tropiezo tras tropiezo en la asociación. Recordemos que Ugas se rotó a Manny Pacquiao en agosto pasado. A ver, luego platicó con el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Mendoza, y según esto, Mendoza le dijo Ugas y le dio su bendición para buscar a los oponentes más destacados, pero de ahí vendía, pues, el acuerdo con Spence, pero nada de nada. Sin embargo, todo después cambió a raíz de que la Asociación Mundial de Boxeo quiere reducir el número de títulos, o tantos títulos que tenía, llegó a tener cincuenta y cinco, imagínense, la locura de la asociación. El tema es que la asociación está lastimando y pegándole a Jordén y su gas, y ojalá se le respete la oportunidad de pelear como súper monarca de la asociación, ojo, ante Errol Spence Jr. Pero bueno, vámonos con más noticias, raza, se lo habíamos dicho, pero queremos invitarlos a que estén pendientes porque ya están a la venta los boletos para el tirotototototote entre Teófimo López y George Cambosos Jr. Como les dije, no va a ser a través de Thriller, va a ser a través de The Zone, pero los boletos están a la venta, es allá en la zona de Nueva York, así es de que, ¿qué esperan? Es un título que tiene en juego todos los cetros de las ciento treinta y cinco libras. Los dos son invictos, uno nacido en Brooklyn con sangre hondureña, y el otro viene desde la tira de los canguros, me refiero a Australia. Sí, Teófimo López frente a George Cambosos Jr., y los boletos ya están a la venta, se me hace que me lanzo. Y hablemos de los más grandes, de los pesos pesados, y uno de ellos es Mike Tyson. Fíjense qué bonito este homenaje que le hacen a Mike Tyson, y por decirlo de alguna manera, fíjense bien, al que tengo allá, arribita a la izquierda, cuando peleó con Roy John Jr., resulta que le hacen una estatua, y esta es la fotografía. Échenle un ojo. Y bien, después de disfrutar la estatua de Mike Tyson, nos vamos con Sander Sayas, hay que hablar de este prospecto boricua. Sander Sayas estará pronto comenzando a prepararse para su regreso el once de diciembre, sí. El prospecto boricua, Sander Sayas, se va a tomar un descansito por algunos días, antes de rezar al gimnasio, ojo, para su sexta pelea, en el dos mil veintiuno. Sander Sayas estará teniendo acción nuevamente el once de diciembre, como les decía, como parte de la cartelera de la pelea de peso ligero entre Lomachenko y Richard Comey, tirotote allá, en el Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York. Sayas es un peleadorazo que viene a derrotar a Carpensi, y la verdad que él espera, y nosotros también, porque es un tipazo y un gran peleador, que sea el prospecto del año para la Asociación de Escritores de Boxeo de Norteamérica. Así es de que este Sander Sayas, buen amigo de diecinueve años, que camina con once, cero y ocho, la verdad que sin duda, sin duda, va caminando y va caminando bien rumbo a ser el prospecto del año del dos mil veintiuno. Y cerramos el día de hoy con Canelo y Eddie Reynoso. Ellos hablaron de lo que puede suceder durante el combate ante Keile Plan. Así es de que, escuchemos en primera instancia a Eddie Reynoso, y pegadito a Canelo Álvarez. Como les digo, complicada en los primeros rounds, pero después tiene que poner la experiencia, la fortaleza, y el mejor, las mejores capacidades artísticas que tiene, que tiene Canelo, y al final de del día vamos a a ganar todos los campeonatos como lo habíamos planeado y y estamos listos. Sí, porque es un peleador que trabaja muy bien las piernas, un peleador que basa sus triunfos en base a estar boxeando, está trabajando todo el ring, tiene muy buena defensa, entonces, enfrentar a Saúl y querer salir él al choque sería, pues, sería regalar la pelea, él va a salir a tratar de 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 sobrellevar la pelea, de estar moviéndose en el ring, y este, es fuerte que los primeros rounds pueden complicar. Bueno, la mayor virtud de plan es la mano izquierda, tiene muy buen manejo de mano izquierda, trabaja muy bien las piernas, es un peleador que tiene muy buena defensa, entonces, nosotros trabajamos para tratar de presionarlo, si no va a ser el secreto, no va a salir en el primer round a presionar la pelea. La verdad, han comentado que el estilo de Mayweather es similar al de Caletran, y es totalmente, totalmente falso, este plan es un peleador más espigado, un peleador más fuerte, pero, pues, hemos enfrentado todo tipo de estilos, el Sland y Lara, que es uno de los más complicados, al principio de la carrera de Saúl, también tuvimos algunos rivales complicados, este, tenemos por ahí a Shell Mosley también, entonces, hemos llegado hasta aquí porque hemos enfrentado todo tipo de estilos, y hemos salido adelante, entonces, el 6 de noviembre, no se va a complicar nada, vamos a hacer una gran pelea, y vamos a ganar. De los logros más grandes en mi carrera, sin duda, porque muy, pues, nadie lo ha logrado en México, ni en Latinoamérica, sería el primero, y obviamente, en el mundo, pues, uno de los pocos, porque pocos lo han logrado, y creo que para mí, para mi carrera, será grandísimo esta pelea, entonces, estamos muy motivados por esto, Eddy, Eddy, se propuso esto de ser campeones unificados, y aquí estamos en el camino, estamos en una pelea, una pelea más de serlos. Y bien, después de escuchar a nuestros joterráneos, a nuestros queridos tapatíos, nos queda claro que tanto Eddy Reynoso como Candelo van a hacer historia, van por todas las canicas, así es de que, desde ya, nuestros mejores deseos. Raza, por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube, no puedes jugar a boxeo, síganos en todas las redes sociales, ya lo saben, arroba, no puedes jugar a boxeo, y nunca, nunca olviden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la barbie, pero no puedes jugar a boxeo. Un fuerte abrazo, Raza, hasta aquí las noticias del día de hoy. No puedes jugar a boxeo, fue presentado por Seller, en los puños de los campeones, desde 1930. 2.30.